Ya estamos en comunicación, no hasta el Torito, no, 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 hasta la Torre Ejecutiva del Corporativo Edujar, donde acaba de tener una junta de consejo el Ingeniero Harfuch, por eso tuvimos que estar haciendo tiempo para que acabara de presidir los asuntos relevantes y tuviera unos minutos para su humilde auditorio y sus amigos de Disyuntiva. Ingeniero, es un honor estar con Daniel Harfuch, victoria, es una victoria para todos nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasó el fin de semana? ¿Descansó? Bien, mi querido Jorge, descansando, muy rico, muy a gusto, pues hay que darse esos días de descanso los fines de semana, aunque a veces también te toca trabajar, no importa, pero es bonito pensar, cuando llega el viernes, llega el sábado y es triste cuando el domingo es la tarde, ya mañana hay que trabajar, pero cuando inicia el lunes hay que hacerlo con muchas ganas, con mucho ahínco, con mucho ímpetu, y aquí estamos con todos ustedes saludando con una felicitación de cumpleaños a Yes América por su cumpleaños. Yes, mi querido 5 más 5, Yes, Yes América, muchas felicidades mi querido Yes, pásatelo excelente, saludos, toda la bendición, saludos, y todo lo bueno que te mereces, mi Yes, saludos. ¿Qué más Inge, qué más? A Víctor Tapia, a Víctor Tapia, a Lulú Díaz Barriga, a Tita Arcos, a Rocío Ruiz, a Eva González, a Manuel Suárez, a Patricia Delgado, al Capi Eduardo Alfoncer, saludos Capi. Saludos Capi, saludos a todos. Saludos a todos ellos, claro que sí. Que le mande saludos a Quetzal, y si no se siente Ingeniero. Con mucho gusto también a mi querida Quetzal, claro que sí, a todos ellos. Muy bien Inge. Hoy vamos a dar una reflexión, una bonita reflexión, que se llama Las Sandalias Negras. Yo creo que ya la han de haber escuchado de Gabriel García Márquez, ¿no? Pero está bonita, está interesante, es bueno recapacitar una reflexión de este tipo. Fíjate, la última vez, así diciendo, la última vez que le regalé unos zapatos a mi madre, fueran unas sandalias negras. Se las estrenó ese mismo día, cuando se las ríe hasta me sorprendí. Se las había comprado para audio especial y le pregunté, ¿y por qué las has estrenado tan rápido? Y me contestó, y quizás si me muero mañana, las estrenaría otra. No, mi hijo, estas son para estrenarte hoy mismo. Dos meses después mi madre falleció. Hoy volví a recordar Las Sandalias Negras de Mamá, algo desgastadas. Y recordando, me pregunto, ¿qué estamos esperando para estrenar? ¿Qué es realmente un día especial, cuando la vida se vive una sola vez? Así pasamos la vida, esperando el momento adecuado, el momento preciso, el día especial para estrenar aquello que nos hará sentir mejor. ¿Cuánta gente llegó aquí sin decir lo que quiso, sin ponerse lo que quería, sin regresar a algún lugar o sin perder perdón? ¿Los amores que jamás fueron por esperar un poco a decirlo? ¿Los amores que jamás fueron por esperar un poco a decirlo? ¿Los matemones que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero? ¿Los amigos que dejaron de hablarse por un malentendido? ¿Qué pasa? Alguien habla mal o escuchas algo malo y dejas de hablar de esa persona, ¿no? O esa persona te deja de hablar y no hay una comunicación entre ellos para ver ese entendido, ese malentendido, ¿no? ¿La familia que jamás volvió a reunirse porque no encontraba el día? ¿Los sueños que se quedaron en sueños por esperar la oportunidad? ¿La gente honesta que perdimos porque fue sincera y nos dolió? ¿Y si yo llegara mañana, qué dejaste sin estrenar para que otro estrenara? ¿A quién dejaste para que otro amara? ¿Qué palabras dejaste sin pronunciar? ¿Con qué perdón en el pecho te quedaste? ¿A quién le debes una explicación? ¿A quién debiste darle una oportunidad? ¿A quién debiste cerrar la puerta sin jamás tirar atrás? ¿Qué aventuras dejaste sin hacer? ¿Guardamos sin estrenar palabras, compañías, sufrimientos, sueños, sólo por miedo a fracasar, por vergüenza o peor aún, por orgullo? ¿Y si vamos calmando los latidos del corazón y darnos cuenta que nos quedamos inércidas ante la vida por esperar a mañana? El mañana no existe. Es sólo una esperanza, una idea que tal vez nos llega. Sólo nos queda hoy, el momento, no, no, Jorge, el momento hay que vivirlo, hay que resultarlo, hay que estrenarse los zapatos antes de otro, luchar por lo que amas, luchar por tus sueños y vivir intentándolo antes que otro se atreva a la mejor hazaña. Recuérdalo, vive la vida y cada mañana cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos es la manera en que Dios nos está diciendo ¡Ándale! ¡Dale! ¡Vamos adelante! Atrévete a intentarlo, arriesgate, quizás este sea el día y si fallas, no te preocupes, yo estaré ahí y si vengas, pues también estaré ahí. Hoy estuve en el mismo lugar donde está tu cuerpo, en silencio y con lágrimas, en mis ojos me acordé de tus atalias negras y recordé que yo quería estrenarme unos mocacines de colores y por miedo de que se mojaran, no me los puse y que si se moja, se seque y que se rompe, y que si no funcionan, pues no entente. Ahora, ya aquí pensando, ¿no es un buen día para estrenar zapatos? Para comenzar a hacer tus sueños que han llegado, ¿aún tienes algo sin estrenar? Ustedes traen al honor, mi querido Jorge, ¿tú tienes algo sin estrenar? Pues no me dijiste eso que no, no tengo ese tipo de pendientes por ahora, pero sí, tiene usted razón, el día es hoy, hoy es el momento de decir, de expresar, de hacer, para mañana lo que puedes hacer hoy, dice el dicho, y eso lo debemos de tener siempre en cuenta, el mañana pues no sabemos si Dios nos lo va a conceder, ¿no? Como dice usted, es un proyecto, hoy es cuando tenemos que hacer, hoy es cuando tenemos que decir sobre todo, eso es muy importante, ¿no? Decir, te quiero, decir gracias a nuestros seres queridos, expresárselo, a nuestra pareja, el agradecimiento, a nuestros padres, a nuestra madre, quienes lo tenemos, apreciar a los amigos, hoy a los que están ahí, y a los que ya se fueron, pues bueno, ya son parte del pasado grato, pero a los que están a nuestro alrededor, hay que hacer, hay que hacer presente lo importante que son en nuestras vidas, y hay que llevar a cabo ese proyecto, hay que lanzarlo, porque el momento propicio, pues, ¿cuándo va a ser, no? Nunca va a llegar el momento especial, el momento esperado, es ahora, ahora que tenemos vida, ahora que tenemos salud, los que afortunadamente la tenemos, y sí, ingeniero, sí, sí, sí tengo algo por estrenar, es cierto, el próximo minuto, la próxima hora, el próximo día, ¿no? Eso es lo que tenemos que estrenar, y eso es lo que hay que deleitar, e irlo estrenando a como venga, irlo estrenando con ese entusiasmo, y con esa alegría, de decir, oye, estoy vivo, puedo hacerlo, puedo equivocarme, porque no hay nada peor, ¿no? Que equivocarse o que fracasar, sino el haberse quedado en el intento, en el plan, en la intención, ¿no? Hay quien nos adelante, y pues ahora sí, que Dios diga, y que la vida nos lleve por donde nos tenga que llevar, qué bonito, ingeniero, qué bonito, qué bonito pensamiento, qué bonito lo leyó, de verdad, así de corridito le llegó, se ve que le llegó, porque ni trastabilló, ingeniero, así, pero de corridito, y como gran declamador que es usted, ingeniero, ¿qué hacemos sin usted? Es lo que a veces me pregunto, gracias, ingeniero, de verdad, por ello, y no perdemos aquí la oportunidad de decir cuánto le agradecemos, y cuánto lo queremos también, ingeniero, que chingado, esa es la verdad, gracias, ingeniero, por esta participación. Gracias, ahí se quedan estas cosas. Saludos a Francisco Ramón Toledo, también, Herrera, que nos está llamando, nos está vendiendo, a Ramita Marti, Ramita Marti, también, a todos ellos, siguen llegando por acá, saludos a José Felipe Corona, también, otra vez, por acá, Jorge Villanueva, también, a todos ellos, juntan, y pasenla bonito, el inicio de semana. Claro, sí, ingeniero, que tenga una bendecida semana, y lo vemos aquí el viernes, porque ustedes, así como la bandera de cuadros, le digo, de Disyuntiva TV, llegar a la meta de una semana más, con la alegría y el entusiasmo de compartir con usted. Gracias, mi querido ingeniero Harfuch, de verdad, apreciamos estas intervenciones, querido Inge, saludos, dice Socorrito, le manda saludos también, Socorrito Arana, Teresita Sa, también, y todos los que lo queremos, lo apreciamos, y lo valoramos enormemente, ingeniero Harfuch, así como valoramos, queremos y apreciamos, a todos y cada uno de ustedes, hasta el Oscar Torre, aunque no le guste el programa, también, también lo apreciamos y lo valoramos, aunque se aburra de que se aburra aquí, a que se aburre en otro lado, pues vente a aburrir acá, Oscar, jajajajaja, gracias a todos, queridísimos amigos, nos vemos mañana, mañana.